¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. En el episodio de hoy vamos a hablar de Disney Magic Kingdoms y sobre su nueva actualización de Pinocho, porque el viernes pasado tuvimos un adelanto de todas las novedades que vamos a poder encontrar en esta actualización y nosotros hicimos un directo reaccionando a todas esas novedades. Y bueno, como fue muy largo, como siempre, les traigo este video bien resumido para que vean todas todas las cosas que vamos a poder conseguir para nuestro parque sobre la historia de Pinocho y lo primero y principal es la fecha. El día martes 14 de diciembre se actualiza el juego y el día jueves 16 empieza el evento de Pinocho. Porque si Pinocho va a ser exactamente eso, un evento. Yo les voy a ir dejando capturas de pantalla del video que subió Disney Magic Kingdoms, que lo pueden encontrar en su Facebook oficial o también en su canal de YouTube. Primero pueden ver de fondo la pantalla de carga. Es la nueva que vamos a tener cuando iniciamos el juego. Nos muestran 5 personajes, pero en realidad vamos a poder conseguir 7 en este evento y ahora vamos a ver cuáles son. Vamos a encontrar dos grupos de personajes. En el primero encontramos a Pepe Grillo, que nos mostraron la bienvenida también. Yo solo voy a dejar las capturas. Después tenemos a Pinocho, además a Gepetto y por último a Fígaro, el gatito. En el segundo grupo de personajes de Pinocho vamos a encontrar a este personaje que se llama el honrado Juan. Después tenemos a Stromboli y por último al hada azul. Bueno, de estos 7 personajes hay 2 que serán premium y esos 2 son Fígaro y el hada azul. Pasamos a las cosas que vamos a poder colocar en el parque. Y lo primero que nos muestran en esta imagen, aunque está ahí medio lejos, pero podemos ver que es el trofeo de oro de Pinocho. Y justamente arriba del trofeo está Pinocho sentado. Este trofeo lo podemos conseguir jugando los mini eventos que también ya nos dieron las fechas. Ahora les voy a pasar todos los datos. O sea, tenemos 3 oportunidades para poder conseguir este trofeo de oro del evento. Vamos a poder conseguir 4 nuevas atracciones en este evento. Una de ellas es el taller de Gepetto, que lo pueden ver allí en pantalla, al lado del trofeo de Pinocho. En esta misma imagen podemos ver uno de los 2 nuevos establecimientos que vamos a poder encontrar en este evento, que es el puesto de sombreros de Pinocho. Otra de las nuevas atracciones es la caravana de Stromboli, en donde vemos como un escenario en donde están participando los títeres y las distintas cosas animadas que allí arriba él muestra en este espectáculo. La tercera atracción que nos muestran se llama Viaje Peligroso de Pinocho. Y esta es la atracción Premium. Por lo general cuestan 150 gemas las atracciones Premium. O sea, no es parte de los objetivos del evento, sino que se canjea aparte. Es opcional, pero si ustedes la consiguen, por supuesto, nos va a ayudar con el evento, dándonos fichas que precisamos, monedas del evento y esas cosas. En la atracción podemos ver de fondo a la ballena, están las olas, tiburones, la balsa, o sea, representa como la playa y, bueno, lo que pasa al final de la película. La cuarta atracción que vamos a poder conseguir en este evento es la Casa del Pueblo de Pinocho. Esta es parte de los objetivos, o sea, son tres como parte de los objetivos y una extra, la Premium, que se canjea con gemas. Y esta atracción está basada en un restaurante que hay en los parques de Disney, que se llama de la misma forma, en una zona donde está todo así como ambientado, de Pinocho re lindo como pueblito. Y bueno, la basaron en eso. Y al lado vemos el segundo establecimiento que vamos a poder conseguir, que es el puesto de sombreros de Pepe Grillo. Los dos establecimientos lo pueden encontrar ya mismo en el juego porque se encuentran dentro de los cofres de establecimientos que cuestan 60 gemas cada uno. Les cuento que el establecimiento de Pinocho, el puesto de sombreros, está dentro de la categoría épico y el puesto de sombreros de Pepe Grillo se encuentra en la categoría especial. Acá pueden ver la zona central del evento. Ese escenario, escenografía, en donde pasa el final, la gran batalla o un enfrentamiento entre los personajes que podemos conseguir en el evento. Allí por lo general casi todos se reúnen y se enfrentan al malo, al villano o tratan de solucionar algún problema que sea el objetivo del evento. Si ustedes recibieron el mail de Gameloft, del juego de Disney Magic Kingdoms, ellos siempre nos mandan como unas imágenes de arte conceptual, o sea, como sketch y el diseño de cuando ellos estuvieron preparando las atracciones, o sea, dibujando todas estas nuevas zonas y cosas que nosotros vamos a poder conseguir. Y ahí nos muestra un poquito más de detalles sobre esto. También a través de ese mail pudimos ver de forma anticipada la carroza del evento porque durante el live stream que ellos hicieron no la mostraron, se olvidaron capaz. Y bueno, en el mail ellos nos mostraron cómo es el diseño de la carroza y es preciosa. Está basada justamente en la carroza real que hay en los desfiles, en los parques de Disney. Está Pinocho, arriba de la ballena, también está el pececito por allí saliendo y es muy muy linda, tiene un diseño precioso. Yo les voy a dejar por acá una captura del mail que les estoy hablando y además ya lo podemos ver, si actualizaron ustedes el juego, lo pueden encontrar allí en la carpa de los desfiles, aunque todavía no está disponible. Seguramente cueste 50 gemas aproximadamente, es lo que normalmente cuestan las carrozas que son de los eventos. También nos mostraron el botón del evento con todos los detalles. En este primer botón están todos los personajes que vamos a poder darle la bienvenida. Tenemos allí arriba en el medio los dos que son premium y nos muestra con quién nos ayuda. Por ejemplo, Fígaro dice que si lo conseguimos, nos va a ayudar con fichas de Gepetto, de Stromboli y de Pepe Grillo. Y el Hada Azul, si la conseguimos, nos va a ayudar con fichas de El Honrado Juan, Stromboli y Pinocho. Este es el botón de los objetivos. Les voy a ir mencionando rapidito cuáles son todos los objetivos en el orden en que vamos a ir consiguiendo todas las cosas en el evento. Primero vamos a poder darle la bienvenida a Pepe Grillo. Después vamos a poder construir la atracción del taller de Gepetto. En tercer lugar le damos la bienvenida a Gepetto. En cuarto lugar hay que construir la casa del pueblo de Pinocho. Luego hay que darle la bienvenida al Honesto Juan. Después tenemos la otra atracción que es la caravana de Stromboli. El siguiente objetivo es enviar a todos los personajes que ya tenemos, a todo el grupo, a tratar de rescatar a Pinocho. Esto va a ser en la escena central que hablábamos recién. O sea, es el primer enfrentamiento. Después tenemos que darle la bienvenida a Stromboli. Después nos vuelve a pedir que enviemos al grupo a rescatar a Pinocho. Y en último lugar le damos la bienvenida a Pinocho. En el siguiente botón tenemos la opción de mirar la publicidad que yo siempre les recomiendo que lo hagan porque esto nos da de regalo un cofre que por lo general siempre nos dan recompensas que nos va a ayudar con el evento. En este caso serían monedas del evento, felicidad para el parque y las reliquias que se precisan para subir de nivel a las atracciones. Esto también se ha hecho necesario e importante en los eventos porque a veces precisamos alguna ficha en particular pero nos pide que esté la atracción en nivel 2. Entonces, bueno, esta es una buena forma de poder ir consiguiendo esas fichas. Además, esta publicidad la podemos ver 5 veces por día. Entonces, bueno, vamos a tener más probabilidad de conseguir cosas para el evento. El siguiente botón es la tabla de clasificación en donde vamos a estar participando para conseguir, en este caso, el trofeo de oro de Pinocho. Vamos a tener 3 oportunidades, como les decía, porque 3 veces van a hacer este mini evento para participar y ahora les voy a contar todas las fechas. Y por último tenemos el botón con las preguntas frecuentes donde también ustedes tienen la opción de ir a atención al cliente por si tienen algún problema con el evento. Por acá les comparto una imagen con todos los datos, todas las fechas importantes durante esta actualización. Primero que nada, como ven, el evento de Pinocho que empieza el 16 de diciembre y termina el 12 de enero. Tenemos 3 fechas para jugar los mini eventos y conseguir el trofeo de oro de Pinocho y son del 23 de diciembre al 26 de diciembre, del 31 de diciembre al 3 de enero y del 8 de enero al 11 de enero. Pero además vamos a tener algunos Zapper Event que son los eventos de ir tocando cosas en el parque, cosas que van apareciendo, simplemente es tocarlas. Y nos dice que tenemos el Zapper Event de las escobas de fantasía. Ese evento, mini evento en realidad, sería desde el 19 de diciembre al 22 de diciembre. Y abajo nos aparece otra fecha más con otro mini evento que son las mariposas que tienen las alas así como de pan de molde. También es otro evento de tocar y es desde el 4 de enero al 7 de enero. Además de estas fechas que vemos en la imagen, hay otros mini eventos que aparecen en la descripción de las notas del parche. Se los voy a dejar por acá también. Y uno también es de tocar los utensilios. Dice que es del 27 de diciembre al 30 de diciembre. También podemos ver otros mini eventos que aparecen después de que termina el evento de Pinocho. Que en este caso sería el evento de tocar los paraguas de mini. La fecha es del 20 de enero al 25 de enero. Y bueno, justamente es simplemente ir tocando por el parque los paraguas. Y una de las posibles recompensas, esto está bueno, es el topiario de mini. Que si es lo que yo pienso es el topiario, el arbusto de mini del 50 aniversario, ¿no? Debería ser ese o hay algún otro topiario de mini. Para mí que es ese. Si ustedes no lo consiguieron, esta es una buena oportunidad de conseguirlo. Aparece también otra fecha de mini evento que según lo que dice la descripción es aquel mini evento en donde debíamos enviar personajes a librar los pajaritos. Bueno, sería ese del 17 de enero al 22 de enero. Y como posibles recompensas en los hitos, dice Remy's Ratatouille Adventure. O sea, una de las atracciones de Remy. Y además en la tabla de clasificación de este mini evento lo que nos dice es que vamos a poder conseguir el establecimiento de el plato Ratatouille. También aparece allí la lista de personajes que nos va a ayudar con este mini evento para poder liberar a los pajaritos. Otras cosas más que trae esta actualización es Nueva Tierra. Bueno, les cuento que yo ya puse a desbloquear esta nueva tierra. Se encuentra en la zona de Frontierland en la parte de atrás de Big Thunder Mountain de la atracción principal. Les voy a dejar una imagen acá del momento en que la desbloqueé. Cuesta 8 millones de magia. Sí. Y además tarda dos días en desbloquearse. Además de eso, también allí en esa zona de Frontierland ahora tenemos la posibilidad de poder subir de nivel toda esa zona para que nos dé más magia y más cosas. Al igual que el California Screaming y que otras zonas que ya teníamos esta opción. Bueno, ahora vamos a tenerla también tocando la atracción Big Thunder Mountain que es la atracción central, la que ya viene en la tierra. Ahí tenemos cuáles son los requisitos que precisamos para poder subir de nivel toda esa zona. Lo último que nos menciona es que en esta oportunidad le tocó una renovación a la tienda de Merlín. Cuando estamos en el caldero de Merlín y vamos a canjear elixir por fichas o cosas que precisemos para el parque, ahí van a poder encontrar todo un nuevo diseño que es parte de estas actualizaciones que están haciendo bien de a poquito en todas las distintas secciones que tiene el juego. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Yo los veo y los espero el día jueves 16 cuando empieza el evento de Pinocho porque lo vamos a empezar a jugar juntos en vivo en mi canal. Así que no olviden dejar su like en este video, suscribirse. También está la opción de unirse al canal siendo miembros y teniendo contenido especial. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!